Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? Bienvenidos sean ustedes a esta aula virtual de Medicina Alternativa. Buenos días, ¿a quién tenemos por aquí? Patricks, buenos días María del Rocío, bienvenido Jaime Villa, Wilson Murga es nuevo aquí con nosotros, te va a encantar este curso porque vas a ver que es muy didáctico, es muy divertido, estamos entre amigos. A Leticia de Paraguay, también seas tú, bienvenida, parece que eres nuevo por aquí, no te había visto antes. Visor 10, bienvenido. Visor 18, también bienvenido. A mí me gusta más pronunciar su nombre. Que hola, bienvenido, número 18, bienvenido, número 150, mejor me gusta, bienvenido, por ejemplo, doctor Mario, Rafael, creo que todavía no ha entrado, bienvenida, María del Rocío, así me gusta más porque se escucha así como más, más de amigos, más de cuates. Ok, les voy a compartir la pantalla. Jesús Herrera, bienvenido. Visor 21, sean todos bienvenidos a esta aula virtual. Vamos a comenzar con este interesante curso de hipnosis clínica. Yo les comentaba que estudiar este curso es muy importante porque de ahí van a partir ustedes que no solamente el paciente van a querer que lo atiendan en lo físico, sino también en lo emocional. Todos los pacientes que llegan a tu consultorio, si tú los atiendes con veracidad, con entrega y más en la cuestión psicológica, si tú vas a erradicar las emociones atrapadas que trae tu paciente, va a ser mucho más fácil que le cures una enfermedad crónica. ¿Cómo está estructurado nuestro curso de hipnosis? Bueno, aquí te vamos a dar inducciones y profundizaciones para que aprendas a hipnotizar a tu paciente con unas cuantas lecciones, digamos, en uno o dos meses ya vas a saber perfectamente cómo hipnotizar. También te voy a dar lecciones de psicología. Aquí vamos a ver psicoterapia breve. Como su nombre lo indica, va a ser muy breve nuestra terapia para cada uno de nuestros pacientes. Por ejemplo, Sigmund Freud, que fue el padre del psicoanálisis, se tardaba muchísimo tiempo, incluso casi toda su vida en atender a un paciente. Aquí no lo vamos a atender por más de seis meses, por más de un año, porque si no, haz de cuenta que el paciente se va a acostumbrar, se va a acostumbrar a ti y no es el proceso de nuestra curación. Nuestra curación debe ser muy rápida como la homeopatía, que muchos piensan que es lenta para nada, es demasiado rápida. También vamos a ver programación neurolingüística. Vamos a ver las vidas pasadas, cómo manejar ese proceso de las vidas pasadas. Va a ser una experiencia formidable para ustedes, porque inclusive a través de eso, de las vidas pasadas, vamos a curar a nuestro paciente muchas veces en la primer cita. Ok, pues les voy a compartir la pantalla, qué les parece, para comenzar nuestro curso. Vamos a ver en este módulo número 17 del curso de hipnosis clínica. Primero nos vamos a ir a cómo hipnotizar a las personas. Bueno, aquí ya estamos un poquito avanzado para los que acaban de entrar, pero yo les voy a sugerir, tienen un mes gratis para que vean absolutamente todos los cursos y a lo mejor les va a gustar uno más que otro. Ya después de ese mes gratis, para los que acaban de entrar, van a tener la opción de poder entrar ya pagando. Para pagar es muy fácil y muy económico con nosotros. Por ejemplo, si tú quieres en el aula virtual, por un solo curso vas a pagar solamente 20 dólares. Y si por ejemplo, quieres todos los cursos, nada más vas a pagar 30 dólares por todos los cursos, que vamos a ver cómo son hipnosis clínica, biomagnetismo médico, biomagnetismo máster, o sea, el avanzado, vamos a ver el primer nivel y el máster, vamos a ver lo que es homeopatía, vamos a ver kinesiología, vamos a ver medicina ortomolecular, y esto que estamos viendo actualmente, cómo es hipnosis clínica. Si ustedes quieren avanzar mucho más rápido en cualquiera de los cursos, pues pueden comprar el curso que ustedes quieran. Por ejemplo, el curso de kinesiología cuesta 150 dólares, el de hipnosis clínica cuesta 300 dólares, el de homeopatía, que también es tan largo como el de hipnosis, también cuesta 300 dólares, todos los demás son más baratos. Vamos a comenzar con hipnosis de la familia sensorial. Vamos a ver una prueba de la canica, prueba elaborada por el Dr. Stockpice. En esta prueba el sujeto sostiene un hilo del que pende un objeto. En la prueba original se trata de una canica, de ahí su nombre, pero no cualquier objeto funciona. Y si este brilla o es atrayente, mucho mejor. Con el codo de esa mano apoyando sobre la mesa, el hipnotizador empieza a darle sugestiones acerca de que va a comenzar a moverse hasta que el movimiento se hace visible. Es una prueba muy fácil de hacer. Inclusive lo pueden hacer también con un péndulo. Bienvenida, Imelda. A mí me encanta que participen todos. Por eso es que me gustaría que cada uno de los que están aquí presentes, porque a veces son demasiados los que están dentro del aula, pero son muy pocos los participantes. Yo les exhorto a que entren al chat. Es muy importante que participemos todos, que me hagan preguntas, que esto se ponga bien nice, que me comenten todo lo que ustedes quieran. Jaime Aguilar, bienvenido. Bienvenido, Santos. Les comento que una de las cosas más importantes de este curso son las regresiones. Si ustedes aprenden bien las regresiones, van a ser unas curaciones formidables. Inclusive una regresión eso cobra tan barata. Por ejemplo, yo una regresión la cobro. Les voy a decir en cuánto la cobro para que más o menos se den cuenta. La cobro en 250 dólares. El propósito no es tanto el dinero, sino que restablezcamos la salud de nuestro paciente. Pero no la cobren barata porque es una terapia que se lleva varias horas. Se puede llevar dos, tres horas. Entonces su tiempo vale mucho, ustedes valen mucho. Y no regalen su trabajo. Porque si regalan su trabajo, la gente va a pensar que no saben y que solamente están practicando. En euros, doctor, no en euros. Bueno, no sé ahorita cómo está el euro, pero ahí nada más cálculale. Lo calculé en dólares americanos. Ok, bueno, aquí lo importante de este curso es que trae cómo inducir y profundizar a nuestros pacientes. También trae la terapia de psicología, que es terapia breve, que es programación neurolingüística y la regresión, es que es una cosa importantísima. Bueno, continuando con lo que estábamos de la familia sensorial, el sujeto apoyándose en un codo sobre la mesa sostiene un hilo del que pende un objeto, mientras el hipnotizador le dice, mira este objeto y concéntrate totalmente en él. Continúa relajado. Es importante que ustedes enseñen a hablar en voz hipnótica. Deben de pronunciar las palabras tal y como las sintieran. Dentro de poco vas a notar que el objeto comienza a moverse. No importa en qué sentido, pero el objeto se va a mover. Ya está empezando a moverse incluso, imperceptiblemente. El objeto se mueve cada vez más. Obsérvalo. Se mueve. Piensa en el movimiento del objeto. Piensa en el movimiento del objeto y ese movimiento será cada vez más más amplio. Cuando el movimiento sugerido no se produce realmente, a veces es necesario insistir. El hipnotizador prosigue, sincronizando sus palabras con el balanceo del objeto. Tienes que describir todo lo que está pasando para hacerle creer al inconsciente o subconsciente, como yo le llamo del sujeto, que todo lo que le dices está pasando. Cuando en realidad estás diciendo lo que está ocurriendo, tienes que ajustar el siguiente párrafo a lo que esté pasando. Es decir, no vayas a decir, el objeto oscila hacia adelante cuando va hacia atrás. El objeto oscila hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Y le vas a pedir al sujeto que fije su vista precisamente en el péndulo o en lo que traigas en la mano. El objeto oscila cada vez más rápidamente y como la amplitud de su movimiento está constantemente aumentando, ya no puedes detenerlo. Es inútil intentar detener el movimiento del objeto. Prueba de la pesadez de las piernas. Esta es otra. A ver qué les parece. El sujeto permanece de pie con los brazos caídos a lo largo del cuerpo y recibe la siguiente sugestión. Piensa que tus pies son pesados. Pero antes de cualquier cosa, lo que tienen que hacer ustedes es hiperventilar a tu paciente. ¿Cómo vas a hiperventilar a tu paciente? Primero le tienes que decir lo siguiente, porque esto lo vamos a repetir mucho hasta que se lo aprendan. Puedo decir, por ejemplo, Hola, mi querido Jaime Villa. Bienvenido a mi consultorio. Este día va a estar muy interesante para ti porque vas a cambiar tu manera de ver la vida. Vas a cambiar tu visión total de ver la vida porque te vas a encontrar muy relajado. No va a ser nada extraordinario lo que pase aquí, sino simplemente vienes a cambiar tu forma de vivir. Y yo te voy a pedir un favor. Quiero que te concentres en mi voz, que dejes todos tus pendientes atrás, que solamente el día de hoy va a estar interesante para ti. Deja todas tus obligaciones porque la experiencia que vas a tener hoy va a ser sin igual. Lo primero que tienes que hacer para que te relajes, porque yo te quiero dar una relajación. Inclusive, ustedes empiecen a escucharme y van a ver cómo realmente se van a relajar. Quiero para que te relajes más profundo, te sientas cómodo en el lugar donde estás, ya sea en la cama, en el sillón, en la silla. Quiero que encuentres la posición más cómoda. Ya que la encontraste, háganlo ustedes, háganlo ustedes desde su casa para que vean cómo se van a relajar. Ya que encontraste la posición más cómoda, quiero que respires a mi propio ritmo. Respiras profundamente. Detienes el aire tres segundos. Uno, dos, tres. Y exhalas lentamente por la boca. Háganlo ustedes, anímense para que vean lo que va a sentir su paciente el día que ustedes ya conozcan de la hipnosis. Una segunda vez, inhala profundamente. Detienes el aire tres segundos. Uno, dos, tres. Exhala lentamente. Una tercera vez. Inhalas el aire. Lo detienes tres segundos. Uno, dos, tres. Exhalas lentamente. Sin duda te vas a encontrar que posiblemente tu cuello esté relajado, tu frente esté relajada. Tus hombros estén relajados, tu pecho esté relajado, tus piernas también, así como tus brazos. Si tú logras relajarte el día de hoy, será mucho más fácil que entres en un estado hipnótico profundo. Quiero que observes tus pies en estos momentos. Quiero que te levantes de tu asiento donde estás en estos momentos, que pongas tus brazos como si estuvieras en firme, los vas a poner colgados hacia tus muslos y quiero que escuches muy atentamente lo que te voy a decir. Porque va a ser el bien para tu vida, el bien para ti mismo, porque hoy vas a cambiar algo de tu vida. piensa que tus pies son pesados, tan pesados que no puedes levantarlos. Apóyalos bien contra el suelo, con fuerza, descarga todo tu peso sobre los pies. Imagínate que un peso invisible se apodera de ellos. Ahora mismo tus pies te parecen pesados, como si lo sintieran pesados, cada vez más pesados. una pesadez invisible que se adueña de tus pies y ahora pesan, pesan. Es una pesadez relajante. Cada vez te pesan más. Tus pies se hacen más y más pesados por segundos. Ahora la pesadez comienza a apoderarse de tus piernas. Tus pantorrillas empiezan a pesar cada vez más. La pesadez aumenta. Tus pies te pesan. tus pantorrillas te pesan y esa sensación se apodera también de tus muslos. Los músculos de tus muslos se contraen. Tus muslos se ponen rígidos. Tus piernas se ponen rígidas. Es una rigidez agradable. que te lleva a una relajación profunda. Cuando yo cuente tres será imposible que los puedas levantar. Será completamente imposible. Voy a contar del uno al tres y cuando yo cuente hasta tres tus pies estarán clavados. Estarán en el piso sin poderse mover. No va a haber una fuerza que los puedas levantar. en estos momentos tus piernas están rígidas como si fueran postes. Los pies se fijan al suelo. Tus pies se clavan en el suelo. Se sueldan al suelo. Se pegan al suelo. Tus pies se pegan al suelo más y más. Dentro de un momento cuando intentes levantarlos no podrás. Cuanto más lo intentes menos podrás hacerlo. Cuando yo diga tres te resultará imposible levantar los pies. Cuando yo diga tres te resultará imposible mover las piernas. Cuando yo diga tres te resultará imposible mover las piernas. Cuando yo diga tres te resultará imposible mover las piernas. Cuando yo diga tres te será imposible avanzar o retroceder. Voy a contar uno tus pies son pesados pesados cada vez más pesados relajantemente pesados es es si tuvieras un enorme peso sobre los pies un peso enorme que te impide moverlos dos tus pies te pesan todavía más están pegados al suelo bien pegados completamente pegados al suelo clavados tres imposible levantar los pies tus pies pesan muchísimo pesan demasiado cuanto más intentas moverlos menos puedes tus piernas son tan pesadas que te resulta imposible moverlas tus pies se pegan al suelo tus pies son pesados pegados al suelo completamente pegados al suelo imposible avanzar o retroceder estás pegado clavado al suelo clavado al suelo imposible moverse cuanto más lo intentas más se te pegan los pies al suelo fíjense bien cómo es la voz hipnótica para que ustedes la puedan pronunciar y que entren directamente con el subconsciente envíales sugestiones para realmente saber si está en Z2 aquí para los que acaban de entrar Z0 es cuando estás cuando estamos muy alerta cuando estamos haciendo las cosas cuando estamos haciendo actividades Z1 es cuando como que quieres entrar al estado hipnótico en Z2 estás completamente en trance hipnótico y en Z3 te fugaste al sueño y tienes que despertar a tu paciente como normalmente se despierta cualquier persona podemos conocer su grado de su gestionabilidad dependiendo del tiempo que pasa mientras el sujeto no puede levantar ni mover los pies se supone que una vez que llegamos al 3 hay que seguir dando su gestiones como habrás podido ver como has podido escuchar en el texto que yo te estaba pronunciando una vez terminada la prueba si el sujeto no puede levantar los pies debes darle alguna sugestión para quitarle todas las sugestiones anteriores como por ejemplo cuando cuente hasta 3 tus piernas volverán a su estado normal y ya no permanecerán más tiempo pegadas tus piernas se empiezan a mover poco a poco ya son ligeras cuando yo cuente hasta 3 del 1 al 3 ya no estarán pegadas al piso vamos a ver otro método que se llama método del contraste de los colores este método descrito por Ben Stonfkis resulta útil en los sujetos que se muestran reticentes a otras técnicas esta es una técnica de inducción muy fácil de realizar y me gusta mucho es necesario tener un rectángulo de cartón gris de 14 por 23 centímetros en el que estarán enganchadas en sentido longitudinal dos tiras de papel de 8 por 3.2 centímetros paralelas y distantes entre sí 5 milímetros la la tira de la derecha será de azul pálido la de la izquierda amarillo pálido ambas deberán afinarse someramente y el autor recomienda que el ángulo inferior derecho del cartón se redonde en el punto donde el sujeto pondrá los dedos cuando empieces a notar cambio de colores querrá decir que nos estamos acercando a la hipnosis este es el primer síntoma de la influencia hipnótica y dependen de la fatiga de los ojos ahora tienes que estar atento del mismo modo que has conseguido observar estos fenómenos cromáticos también advertirás otros signos que demuestran que se avecina el estado hipnótico fíjate en la raya gris pronto verás como el margen interno de la línea azul el que linda con la gris se hace más intenso mientras que el resto de la franja tomará un tono opaco y difuminado o sea este es el efecto del cansancio de la vista empieza la misma vista a mezclar los colores de la misma forma el amarillo lindante con la línea gris se intensificará mientras el resto se hará más pálido y opaco continúa fijándote cada vez con mayor intensidad no apartes tus ojos fíjalos así muy bien verás cómo pronto ocurre algo por ejemplo verás un borde amarillo junto al borde azul y uno azul junto al amarillo estos dos nuevos colores se tocarán en el centro de la franja y de cuando en cuando uno sobrepondrá al otro podrán desaparecer durante algunos segundos quizás porque tu conciencia empieza a vacilar entonces quiere decir que el estado hipnótico es inminente debe ser constante en tus métodos puede ocurrir que el sujeto sea algo escéptico a este medio de inducción sin embargo habrá notado que todo lo que le ha dicho el hipnotizador se ha realizado puntualmente y el resultado será una creciente confianza en el hipnotizador el hipnotizador insiste continúa mirando observando los fenómenos que poco a poco aparecerán mientras tus párpados se hacen pesados cada vez más pesados y te das cuenta de que están cansados cada vez más cansados solo desea cerrar los ojos y dormir no te opongas deja que el sueño te invada cerra los ojos y dormir no te opongas deja que el sueño te invada así así los ojos se cierran ahora tú duermes duermes dormirás hasta que se te ordene despertar siempre evita decir la palabra sueño a veces el método puede variar en esta última parte es decir el hipnotizador habla de cansancio de párpados pesados de ojos que se cierran pero evita decir la palabra sueño en este caso la técnica de stock bis pertenece al grupo de inducciones en trance sin sueño como afirma pavessi parece que este método es eficaz en sujetos negativos pero no suficiente para inducir a trance profundo no hay ningún problema después de esta técnica se le aplicará cualquier método de profundización para llegar a estado profundo si recuerdas el método de inducción que hacíamos en el capítulo anterior el de la levitación de la mano puede ser sustituida por este esto ya lo dejo en tus manos dependiendo del que más te guste o mejor resultado te de comparemos un poco la terapia prolongada con la terapia breve ahora esto ya es de psicología a estas alturas ya deben conocer concretamente lo que es una terapia prolongada la terapia prolongada satisface las necesidades individuales mejor que la terapia breve consideremos una necesidad básica del ser humano formulada desde hace muchos años por los psicólogos sociales y sugerida actualmente por los investigadores del cerebro la necesidad de tener hipótesis sobre sí mismo y los demás la hipótesis no podemos abstenernos de hacerlo haga lo que haga otra persona nos vemos obligado a formular una hipótesis sobre por qué actúa así como lo demuestra este mismo comentario hasta debemos elaborar hipótesis sobre la razón por la cual las elaboramos pasamos todas nuestras horas de vigilia explicando cosas tal vez también lo hagamos en nuestros sueños es muy importante explicarle a nuestro paciente con mucha calma o sea como si estuvieran platicando con el paciente todo lo que le pasa a ver platícame lo que quieres que te cure que te gustaría cambiar de ti mismo ayuda la terapia breve a satisfacer esta necesidad evidentemente no porque no se supone que conversar sobre un problema lo cambiará es preciso actuar recuerda que hace años llegué a la conclusión de que el insight te viene después de un cambio terapéutico cuando hacía una intervención breve y lograra que alguien superara un síntoma el cliente quería exponerse su insight de todas las funciones pasadas y presentes del síntoma el insight es como como el cambio que va a tener el paciente o el cliente en hipnosis se le llama cliente porque no es paciente porque siempre está activo aunque ustedes lo tengan sometido a un transimnótico la mente subconsciente está muy activa te está escuchando inclusive puede ser mucho más deductiva que la mente consciente razones por las cuales superan sus síntomas me importaría su insight aunque no me interesara ahora comprendo que ese cliente satisfacía su necesidad de formular hipótesis las personas necesitan tener una explicación sobre las razones por las cuales superaron su síntoma los cuales los obliga a reconsiderar por qué lo tuvieron ignorante de esta necesidad yo me impacientaba con mis clientes puesto que había resultado su problema ahora debían ocuparse de sus asuntos personales examinemos la terapia prolongada si examináramos la terapia prolongada desde este punto de vista es evidente que su mayor aporte radica en la formulación de hipótesis el cliente tiene un terapeuta dispuesto a sentarse y tejer hipótesis hora tras hora semana tras semana mes tras mes año tras año me pregunto por qué le intriga lo que hizo veamos de dónde le vino esta idea no le parece interesante a usted ambos disfrutan de la exploración tanto del terapeuta como del cliente es como cuando ustedes disfrutan con sus amigos oye qué pasó anoche te divertiste en la disco no pues esto estuvo muy padre oye pero por qué te decidiste ir a la disco en un jueves bueno pues para relajarme o sea ahí hay una hipótesis de por qué fue a la disco exploran juntos cada hipótesis acerca del pasado y el presente ambos disfrutan con ello y cada uno satisfacerá sus propias necesidades el terapeuta encuentra apoyo para la teoría basada en la necesidad de tejer hipótesis y dar explicaciones el cliente debe formular hipótesis para tratar de explicar por qué su vida ha sido siempre un caos ok si no hay más preguntas nos vamos rápidamente a editar este módulo para proseguir con el de homeopatía después del de homeopatía nos vamos a ir con biomagnetismo y posteriormente con medicina ortomolecular y si nos alcanza el tiempo vamos a ir con kinesiología ok les doy un fuerte abrazo no me despido sino les digo hasta luego luego chau chau